muy bien amigos estamos de vuelta ahora ya ve que les pase el vídeo que vamos a arreglar la losa ya si ven ya nos llovió la losa que vamos a arreglar y se quedan esos charcos entonces es donde también vamos a tratar de nivelar y allí es donde vamos a ver como el cemento nuevo con el viejo para una nivelada que nos quede perfectamente bien este vídeo se trata que yo esperaba que el patrón iba a poner a un fontanero a que quitar a estos como les había dicho quitar el solar quitar a esto para subir para arriba vamos a pasar veo más que nada como quitar nuestro solar con calma sin perjudicarlo ya me adelanté ya estuve quitando los tubos de aquí entonces primero empezamos con los tubos vamos a tratar si están muy pegados vamos a tratar primero de mojarle ya sea como le echamos jaboncito al agua poquito si es que están muy pegados y no no y estos empaques vamos a tratar de quitarlos con la pura mano vamos a tratar de recorrerlos y como les digo porque si está muy pegadito le echamos una pasadita de jaboncito para que se nos recorra bien entonces estos hay que quitarlos con calma para que no se nos vaya a matar les vamos dando su vueltecita para jalarlos para adentro les vamos dando vueltas jalándolos subiéndolos para para arriba y vamos a procurar aquí y no moverlo mucho hasta que suba arriba y aquí ya le quitamos nuestro empaque y que nos libre de aquí vamos a tratar de subirlo para arriba y mismo nos apoyamos de aquí hacia abajo y le vamos jalando ahora para abajo dándole un poquito de vuelta y ya va saliendo y retiramos el agua como ven sale poquito sarro si sale sarro no se apuren antes que nada como les digo siempre empiezo al revés primero primero vamos a cerrar nuestras tomas de agua que nos pasa el tinaco nos pasa aquí cerramos nuestras tomas las que tenga y desarmamos este que tire el agua de hecho ya la tiró pues como les digo ya la adelanté más que nada es muy natural hay que tirar el agua y una vez ya vamos quitando los tubos como les dije entonces para no hacerlo muy muy larga también digo ya no más vamos dándole un poquito de vuelvecita donde nos afloje y ya lo vamos subiendo para arriba les digo con calma así no se nos vaya a quebrar ya ya tira le quitamos el paque y le volvamos a lo mismo que no 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 doblarlo mucho que lo que sube en la base de acá ya lo que lo vamos subiendo aquí lo vamos calando para acá sale 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 nuestro tubo mire tiramos el agua y nos va a salir sarro no se apuren no es sarro sino que es un mantenimiento que se le da entonces vamos quitando nuestros tubos igual le vamos dando vueltecita donde se nos afloje ya lo empezamos a subir con calma con calma este si está un poquito más apretado quitamos nuestro empaque y volvemos a jalar ahora jalamos para acá con calma debe ser muy muy cuidadoso porque nos puede tronar el tubo recordando que no se nos lavie para acá ni para allá casi casi lo más derecho que se pueda y sale igual para un cambio de tubo que ustedes pueden hacer un cambio de tubo porque hay tubos que se queman se quebran este ya no sirve si ustedes ven está tronado de adentro muy a veces pasa por lo X que dejan los calentadores solos con poca agua o algo y empiezan a tronar entonces se queman y se echan a perder la base de adentro del vidrio ya tronó entonces para una ocasión de esas es muy fácil cambiarlo así como estamos haciendo igual compramos un tubo nuevo limpiamos nuestra área igual podemos meterlo igual empezamos a meterlo igual así como vemos empezamos a dar vuelta y entra nuestro tubo pues así listo les digo son cosas de la obra muy fácil para quien quiere cambiar también un tubo de de solar bueno entonces quitamos nuestros tubos procedimiento a seguir a desmantelar de este igual como les digo soltar todo de donde nos nada ya podemos ir quitando las cosas para que no nos estorben ahorita no tengo mucha herramienta de este tipo verdad una vez quitando nuestros cuatro tornillos nuestras tuercas ya procedemos a quitar nuestra base del de este en este aquí pues si vamos a necesitar un poquito de ayuda para que para poder desmantelar nuestra pues no fíjese que hasta ahí como no pesa entonces como este ya procedemos a quitarla de esta parte que esta se la acababan también como les decía aquí en esta obra hasta el patrón se lo cambiaron incluso estaba un tubo que estaba quebrado y así se lo pusieron de la punta pues hay que decirle patrón para que compre uno ese ya no estaba jalando ese tubo entonces como decir esta ni siquiera la fijaron está suelta como ven ya está la impedimentación se trajo porque esta no más estaba agarrada con el impermeizante y es que lo que les digo miren estas son las famosas lechaditas que hacen y se trae el impermeizante y en una grieta empieza a meterse el agua y ya se los empieza a perjudicar todo para eso ustedes estén muy atentos por los de las impedimentaciones que voy a estar subiendo para que ya no tengan esos problemas entonces aquí ya no podemos ya no la desarmamos todas así la subimos para no no perjudicarnos para ir allá arriba entonces vamos viendo les voy a pasar también la instalación como instalar otra vez conexiones de las mangueras porque se van a mover vamos a mochar vamos a volver a instalar mangueras nuevas vamos a mover esa tubería a la orilla toda esta tubería la quiere el patrón que hay que moversela a las orillas hay que hacer modificaciones de los baños se los bajaron en el medio yo no sé como hacen esos trabajos si se supone que aquí lo va a quedar como terraza entonces pues lógicamente ya nomás le va a echar un firmecito para los tubos a las orillas entonces aquí ya nomás le vamos a empezar y desde el futuro le va a echar su piso para una terraza espero pues como les digo todo vamos a estar subiendo desde el tinaco mover el tinaco vamos a mover este también vamos a desconectarlo todo vamos a subir la masa y todo y vamos a subir tuberías otra vez les digo para mí dicen maestro se le hace muy fácil no es que se me haga es que está fácil nomás un poquito de inteligencia un poquito de ver los videos que es lo que todos hacemos ver los videos en youtube todos pasamos los videos muchos pasan una cosa pasan otra y es que hay que ver estos videos que son los que son de utilidad perdemos el tiempo estar viendo todas las payasadas de otros camaradas que no nos sirven de nada pero bueno este ya es asunto de otro costado entonces vámonos con esto ya es cuestión aquí era desinstalar el calentador ya lo desinstalamos muy importante los tubos cuando quieren cambiar un tubo que ya no le sirve pues se los quebran muy fácil cambiar un tubo ya vieron como se quita como se pone y así pueden cambiar un tubo sin necesidad de desmantelar nada entonces nos despidemos por esta y sigamos con más videos interesantes y ojalá les estén ayudando mucho y ojalá no lo desinstalamos ojalá que ya no le sirve que ya no le sirve Gracias.